¡Rompiendo la pantalla! ¡Qué buen equipo tenemos de verdad! ¡Felicidades! Un equipo VIP. Ahí esta tarde mezclando lo que son las imágenes. Titulando. Tengo también a Peque Flow hoy en el humor. ¡Papá! Aquí sí hay cultura y elegancia. Camarógrafos que no se están durmiendo ni chateando. ¡No, no, no! Esto no. Ernesto, que da cambio de cámara preciso en cada momento. Y en el sonido está Fernando. ¡Dale, Fernando! Saludos para la gente de Tenares. Un saludo especial para ustedes. También la gente de Villa Altagracia. Sergio Vargas. Saludos para Sergio Vargas. Pronto vamos a reconocerlo aquí. La trayectoria en Sabadón. Saludos para mi amigo, Quilito Méndez también. Y para Sumani. Un saludo muy especial para ustedes. Paso al set principal de Sabadón con Caterin Tiburcio López. En la entrevista VIP. Ahí, ahí está. En el rincón de Don Pancho. En Sabadón, un invitado VIP. La formación de líderes, así como la gestión de proyectos y la promoción de valores. Anteriormente fue director de vida espiritual en CORE Internacional para la República Dominicana. En beneficio de la salud física y espiritual de la niñez en el país. Trabajó como gerente de desarrollo institucional para el Santiago, Christian Schur. Actualmente se desempeña como coordinador de la zona norte en la Fundación Dominicana Se Transforma. Donde desde el 2022 ha sido responsable de la capacitación de facilitadores, coordinadores de programas y líderes comunitarios en los programas Mesa de Transformación y Yo Lidero. Con ustedes, démosles la bienvenida a Edwin Montes. Bueno, así es. Sea bienvenido, Edwin. A Sabadón, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué gran privilegio compartir con ustedes. Y con toda esa TV audiencia que nos ve desde sus televisores en la República Dominicana y a nivel internacional. Reciban un cálido saludo desde Dominicana Se Transforma. Hey, Edwin es conferencista. O sea, que voy a cuidar mucho mi pronunciación. Edwin, quiero que nos comentes este logotipo que llevas en la camisa de Dominicana Se Transforma. Un proyecto que ha llegado para cambiar vidas, para capacitar tanto entidades públicas como privadas. Y también, lo más importante, la alianza que han tenido con el MINER, Ministerio de Educación de la República Dominicana. ¿Qué es Dominicana Se Transforma? Claro, como lo dice nuestro nombre, Dominicana Se Transforma es una iniciativa, transformación país, aliada a la fundación del liderazgo de John Maxwell en la República Dominicana. Desde el 2013, ese es un programa internacional que ha estado impactando millones de vidas, pero comenzó en el 2022 a desarrollarse en la República Dominicana, haciendo capacitaciones en la cual nosotros acompañamos y formamos líderes que transforman sus comunidades y esferas de influencia. Básicamente, desarrollamos talleres donde capacitamos valores, donde definitivamente nosotros estamos instruyéndoles a ellos en cómo desarrollar sus habilidades blandas, cómo mejorar sus habilidades para relacionarse mejor con el público. Mira, aquí hemos visto un folleto rojo. Este es el que se utiliza para las capacitaciones. Mencióname tres de los valores que se están trabajando con este folleto. Claro, tenemos el compromiso, tenemos la escucha, tenemos la actitud positiva, así como vemos en el estante que dicen, mente positiva, tenemos también la actitud positiva. O sea, que hemos estado trabajando 14 valores a nivel general, semana tras semana, en las diferentes organizaciones públicas y privadas que han abierto las puertas a este programa. Es interesante el hecho de que es un programa que se ha trabajado en diferentes esferas de influencia. Aún ustedes como medios de comunicación son una esfera que nosotros hemos considerado. Ustedes pertenecen a la esfera de los medios. Pero con el programa que se desarrolla en los colegios trabajamos en la esfera de la educación. Exacto. Y así fue que nació nuestro vínculo con el MINERD específicamente. Hicimos una visita para poder presentar nuestro programa que se llama Yo Lidero. Guau, aquí veo unos folletos, unos libros. Claro. ¿Esto pertenece a ti? Así es. Ya tenemos seis libros que hemos ingresado al currículum educativo de la República Dominicana. Tres libros en primaria, Jacinto, Pantú, Itagua, y tres libros en secundaria, Yo Decido, Yo Hago y Yo Lidero. Y es de los niños con Jacinto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Los jóvenes están contentos, deseosos, porque ellos aprenden de una manera divertida. Ellos tienen desafíos. En poca palabra, Edwin, disculpa que te interrumpa, pero quiero, soy muy curiosa y quiero que también el televidente se entere. Ok, Dominicana se transforma, capacita a personas para que sean mejor, sepan comportarse de la forma correcta, pero sobre todo aprendan a tener un liderazgo y autocontrol. Correcto, correcto. Tenemos seis libros donde trabaja la parte primaria, eso es en los centros educativos ahora. Trabajamos lo que es en la parte básica. ¿Secundaria? Básica y secundaria. Correcto. Así que cubrimos desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria, todos los grados. Y a nivel de los adultos, trabajamos con mesa de transformación, que es este manual que tienen aquí, que es que trabajamos con los 14 valores y trabajamos con líderes comunitarios, con personas que tienen ese llamado de que desean ver una República Dominicana transformada en valores. Y les damos esa oportunidad de ser capacitados y ser parte de ese cambio, porque juntos logramos más. ¡Guau, excelente! La meta sería esto ya como una materia en la escuela. Así es. Todos los colegios lo imparten dentro de su currículo donde tengan el espacio, bajo formación humana, en otros centros educativos lo tienen también como parte de su formación en sociales o lengua española, porque realmente se tratan temas que son importantes para su desarrollo. Se hablan sobre las decisiones, porque no decidir es una decisión. Y eso tiene un impacto positivo y negativo en las vidas de los hombres. Yo decido, dice parte uno, la responsabilidad es una decisión. Y aquí en la otra página dice razones para ser responsable. Y hay una frase que la voy a compartir con ustedes. El mejor día de tu vida es aquel en el que decides que tu vida te pertenece. Sin disculpas o excusas. Sin nadie en quien apoyarte. Nadie de quien depender o a quien culpar. El regalo es tuyo. Es un viaje asombroso y solamente tú eres el responsable de tu calidad. Este es el día en el que realmente empiezas tu vida. Muy buen contenido, Edwin. Quiero que tú nos digas finalmente cómo se registran las personas. Sabemos que Dominicana se transforma. Es una ONG. Correcto. Es una organización sin fines de lucro. Más está para colaborar y contribuir con John C. Maxwell, estadounidense. Un escritor y basado en liderazgo, Edwin, con mucho tiempo. Quiero que nos des las informaciones. ¿Cómo se registran las empresas? Pueden visitar nuestra página web, dominicanasetransforma.com. Allí encontrarán las secciones para poder solicitar los talleres que damos en los colegios y en las empresas. Y de igual forma también pueden contactarnos a los siguientes números de teléfono. 809-204-1200 y mi número de contacto 809-657-5777. Estamos allí para servirle y poder contribuir a que juntos veamos una República Dominicana transformada. Definitivamente nosotros creemos en este postulado. Dominicana se transforma una persona a la vez. Si queremos ver un cambio en nuestra nación, primero tiene que darse ese cambio en nuestra vida para que se geste en nuestro entorno. Todo empresario que está sintonizando en estos momentos el programa Sabadón, ustedes también pueden hacer uso de llamada, comunicarse con Edwin, quien también vive aquí en Santiago de los Caballeros, para poder apartar una fecha exacta y que se capacite su personal con el cual usted trabaja. Porque es muy importante la capacitación, un mensaje final para todo el que nos está mirando. Y el saludo a los representantes directivos de este proyecto en Dominicana. Somos un equipo y definitivamente dice un refrán, si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado. Queremos llamar a todo el público dominicano a que se una a esta iniciativa que es nuestra. Dominicana se transforma, es una iniciativa que quiere ver a su país transformado. ¿Y qué es la transformación? Es un cambio decisivo y reversible. Te invito a que seas parte de ese llamado, de que veas tu país transformado en buenos valores y buenas habilidades brandas para que seamos profesionales, brillantes y ciudadanos ejemplares. Mira, una preguntita rápido que me llegó acá. ¿Cuáles instituciones se han capacitado con Dominicana se transforma? Múltiples instituciones, Ministerio de Relaciones Anteriores, INAIPI, Salud Pública, muchas empresas de Zona Franca, Corripio, Mercasit, Banreservas Popular, BHD, múltiples empresas de diferentes rubros y ramas. Pero si tú eres un líder comunitario, podemos llegar a tu comunidad. Así que nosotros queremos llegar a personas de todos los rincones del país, de diferentes credos y creencias. No hay límites, queremos servirte y nuestros servicios son gratuitos. Así que solamente queremos tu colaboración, a ti empresario dominicano que nos escuchas, en ayudarnos a cumplir con nuestra meta. Hemos alcanzado ya 133,889 personas en mesa de transformación y 131,000 estudiantes. Nuestra meta es llegar a 250,000, pero con tu apoyo podemos lograr más porque necesitamos imprimir más recursos. No queremos dinero de ti, queremos que nos ayudes a imprimir más libros para alcanzar más jóvenes. Así que les dejo el desafío y contáctennos. Eso, cerramos con el eslogan, ¿qué te parece? Dominicana te transforma una persona a la vez. ¡Excelente! ¡Excelente! Entrevista de verdad, Edwin, gracias por estar con nosotros. Este es Sabadón, qué bien nos sentimos. En Sabadón se disfruta, se aprende y además se avanza. Sabadón te motiva, Sabadón con mente positiva. ¡Uepa! Música de la de nosotros, Fernando, qué bueno. ¡Vamos allá! Francesca está conmigo también, Liz Gómez, jóvenes talentosas. De verdad, qué bueno, qué lindo es Dios que me da la oportunidad de compartir con ustedes. ¡Se va el verano, se va! ¡Sí, viene el otoño! Claro, así es, ya hoy culminamos lo que es el verano. Aquí en República Dominicana, o sea que había mucha gente en la playa disfrutando en nuestro país. Y ya hoy damos el último adiós al verano, ahora viene lo que es el otoño. Bueno, en verano se anda con poca ropa, es gente que sufre de calor. Yo mismo sufro de un calentón, de un calor. Suerte a Dios que aquí tenemos buen aire. Claro que sí, gracias a Dios, Pancho. Hay que decir que la gente disfrutó mucho, mucho este país en este verano. Porque de verdad, que todo lo de fuera vinieron para Dominicana a disfrutar aquí todo lo que era el verano. Mucho campo, muchas playas, ríos, villas. Bueno, el que no gozó fue porque no quiso. Yo no sé para ti, pero para mí el verano es una de las estaciones favoritas. Sí, a mí me gusta, lo que no me gusta es como bañarme mucho en la piscina, sí, porque me quemo. Pero es muy bueno, es verdad, el colorcito de la playa, esa brisa del mar. Ahora no es lo mismo bañarse en el río que reírse en el baño. ¿Qué tú hiciste en verano, Francesca? Dame un poquito, dame un poquito. Yo fui a la playa dos peces, yo fui al río de Acapulco, que lo podemos disfrutar aquí en República Dominicana. Yo fui al campo, en el campo, ahí en el patio de mamá, que jugamos dominó, que no tomamos el café. Disfrutamos de esa brisa que no está tan cálida el verano. Excelente, de verdad, pero ya viene el otoño, vamos cambiando de estación. Claro que sí, ya vienen, ya, don Pancho, de hecho, puedo decirle que ya entré el otoño y he visto una serie de personas, de celebridades y de gente cercana que ya está poniendo las bolitas navideñas. Claro, junto con lo que es el otoño, las decoraciones otoñales son muy bonitas. Quien sabe de decoraciones sabe lo que le estoy hablando. De verdad, muchas ropas con flores así de caídos de colores. Es color de tendencia, el color naranja. Sí, color naranja. El peque flor. El color amarillo quemadito, cosas así, renovadas. El peque flor lo que tomó fue mucha fría en verano. De verdad. Que fue bien en verano. Ay, ay, ay. Cada vez que sentía un calentón, en vez de tomar agua, dices, dame la fría. Pero ve acá, yo no sabía que la fría quitaba la sed. Señores, no tomen alcohol, tomen mucha agua, hidrátense. Peque. Eso es así. Que estamos dando seguimiento, cero alcohol. ¿Qué pasó, Peque? Hombre, ella me está dañando el momento. ¿Qué? No, te estoy de confundir. Además, 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 el agua hace más daño que el alcohol. ¿Por qué? El agua hace más daño que el alcohol. ¿Tú has visto un río de alcohol de Bordao? No. No. ¿Tú no has visto? Ay, se ahogaron tanto con alcohol. No, con agua sí. Señores, es un consejo que está dando un bebedor. Un consejo maligno. Me voy a una pausa. Cuando regresen los comentarios de Miguel y Junior, además, usted que tiene su esposa, o usted que es una dama que me está viendo, ¿tiene ahora una entrevista con una ginecóloga? ¿Sí? ¿Qué usted piensa? ¿Usted manda a su esposa, a su novia, a ginecóloga? Sí, claro. Pero yo le tengo que hacer una pregunta. A don Raquel Rosario. Yo le tengo que hacer una pregunta a la doctora. ¿A la doctora? Sí, ahorita se la hacemos. Sí, sí, porque usted es un hombre... No, que tengo una preocupación. Sí, está preocupado. Con algo, con algo, con algo. Ya, 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 ya. Ya, ahorita yo hablo con ella. Bueno, pues, cuando entre la ginecóloga al set, ahorita, pues, ten pendiente tu pregunta para... Y usted también, que está viendo el programa, más adelante puede llamar. Puede llamar. Su inquietud, su pregunta, y así usted agarra una consulta gratis por aquí hoy. Así que no se lo pierda. No se lo pierda. Y esa sí es buena. Casi ya. Así que vamos a hablar un poco de lo que es la parte íntima de la mujer. Porque Raquel Rosario, sí es verdad que sabe. Ella sabe de eso. Eso es así. Señores, pausamos y en breve regresamos. Fernando, con más de... ¡Sábado! Todo esto parece un sábado. Pasamos a unos consejos comerciales.